Buenos días, soy la doctora Isabel Castro Duna y hoy día les voy a hablar de quimioterapia en cáncer ginecológico. A modo de introducción, la quimioterapia se define como el uso de sustancias químicas para el tratamiento de una enfermedad, en este caso neoplasia, cuyo objetivo esencial es destruir las células tumorales para lograr desaparición, detención o reducción de la enfermedad. Todas las células que se dividen siguen la misma secuencia básica de replicación, siendo el tiempo de generación celular es necesario para completar las cinco fases del ciclo celular. Por otro lado, el tiempo de duplicación corresponde al tiempo que tarda un tumor en duplicar su tamaño y este va a depender de cada tumor en particular y está regulado por la cantidad de células que está en proceso de duplicación, que es la llamada fracción de crecimiento. Por lo tanto, si tenemos en cuenta esto, los tumores que se curan con quimioterapia son aquellos que tienen una fracción de crecimiento elevada como la neoplasia hidrofoblástica gestacional y lo que ocurre cuando el tamaño tumoral se reduce con intervención quirúrgica o quimioterapia es que las células tumorales restantes se ven de cierta forma obligadas a pasar de G0 a fases más vulnerables del ciclo celular, lo que las vuelve más sensibles a tratamiento. Esto se ve en que las pacientes con enfermedades lentamente progresivas pueden vivir muchos años, pero en general sus tumores son menos sensibles a la quimioterapia, dada la mayor cantidad de células tumorales que están en reposo en cada ciclo de quimioterapia. Existe información limitada respecto al tiempo de duplicación en humanos, pero en general los tumores embrionarios tienen un tiempo corto de 20 a 40 días, mientras que los adenocarcinoma y carcinoma de células escamosas son relativamente más lentos con tiempos que van de los 50 a los 150 días. Recordando la fase del ciclo celular, existe la fase G0 o de reposo celular, G1 donde se va a producir un crecimiento celular y preparación para la replicación del ADN, la fase S o de replicación, la fase G2 o fase donde se evidencia el mayor crecimiento celular y por último la fase M que es la fase de división celular. Ahora, de acuerdo a la evidencia, las células tumorales tienen el mismo patrón de división celular y crecimiento que las células normales y se ha visto que no tendrían división celular más rápida. La razón del crecimiento descontrolado de las células neoplásicas sería debido a la pérdida de regulación normal de este ciclo celular y el fallo de la apoptosis programada, ya que además tienen más células en fase activa de replicación. Ahora, por el contrario, los tejidos normales tienen una cantidad mucho mayor de células en fase 0, es decir, fase de reposo, por lo que las células neoplásicas avanzan en el ciclo celular y son muy sensibles a antineoplásicos, mientras que las células normales estarían de cierta forma protegidas. Este es el principio fundamental para la eficacia del tratamiento con antineoplásicos. Y entonces, ¿por qué es tan relevante el crecimiento de las células cancerosas? Se postula que crecen en un patrón tipo GOMPERTS, que es el cual en que la masa tumoral requiere tiempos cada vez más prolongados para duplicar su tamaño a medida que ésta va creciendo. Esto que implica que cuando un cáncer es microscópico e impalpable, el crecimiento es exponencial, mientras que a medida que adquiere mayor tamaño, el número de células que se multiplican disminuye, dada la irrigación limitada y la mayor presión intersticial. Un tumor en esta fase es más sensible a la quimioterapia porque tiene más células en fase activa del ciclo celular. Y esto se explica en las metástasis versus el tumor primario. Por eso es útil la citorreducción. Ahora, cuando una masa tumoral reduce su tamaño como respuesta al tratamiento, se presume que habrá más células que ingresen a la fase activa para acelerar el crecimiento, lo que aumentará la sensibilidad de un tumor a la quimioterapia. Respecto a los sitios de acción, ¿dónde van a actuar los fármacos que se utilizan en la quimioterapia? Los agentes quimioterapéuticos tienen diversos mecanismos de acción y van a afectar a las células neoplásicas en una amplia variedad de formas, entonces, como concepto general, las células que están moviéndose activamente por las diferentes fases del ciclo celular son altamente quimiosensibles. Mientras que las células que están en estado de reposo como las células normales son relativamente insensibles. Es así como hay algunos fármacos que pueden destruir células en varias fases del ciclo celular que son los llamados agentes inespecíficos. Por ejemplo, acá tenemos agentes alquilantes como la ciclofamida, la hipofamida, fármacos con platino como el carboplatino y el cisplatino y la hexametilmelamida. Mientras que otros actúan en células que están en una fase específica. Por ejemplo, los antimetabolitos que actúan en la fase S o fase de replicación como el metotexato, la gemcitabina, el 5-fluoracilo o también los que actúan en la fase M de división celular como los taxanos, paclitaxel, doxetaxel y alcaloides de la vinca como la vincristina, vimblastina y vinorrelvina. Esto es interesante, dado que al combinar fármacos que actúen en distintas fases voy a intensificar la destrucción general de células. Ahora bien, la magnitud de la destrucción celular necesaria para erradicar un tumor casi siempre requiere ciclos intermitentes de quimioterapia dado que se destruye una fracción constante de células y no un número constante. Por lo que la posibilidad de curar un tumor es inversamente proporcional al número de células tumorales viables al principio de la quimioterapia. Una consecuencia de esta hipótesis es que la dosis no debería reducirse, por ejemplo, en el caso de baja carga tumoral. Respecto a los principios generales, primero es importante saber que la quimioterapia juega un rol muy importante en el tratamiento de pacientes con neoplasias ginecológicas, siendo parte del abordaje multidisciplinario y en general es un manejo que se discute en un comité de especialistas y antes de iniciarlo hay que tener ciertas consideraciones respecto a las características del tumor, del paciente y objetivos del tratamiento. Es así que como debe ser ofrecida solo a pacientes con enfermedad maligna confirmada en la que tenga un tipo específico de cáncer. Acá una excepción sería la enfermedad atrofoblástica gestacional donde ahí no es necesaria la confirmación histológica para iniciar el tratamiento. Idealmente la primera residida, también se dice que debe ser verificada con citología o histología para descartar el desarrollo de otro tumor primario. Hay que establecer el objetivo del tratamiento previo al inicio de la quimioterapia porque de eso va a depender la tolerancia que yo voy a tener a los efectos adversos. O sea, si la intención es curativa y la probabilidad de cura es alta, van a ser aceptables incluso efectos adversos sustanciales. Mientras que en un contexto de una paciente que va a recibir quimioterapia como cuidados paliativos, la idea es reducir los efectos adversos al mínimo y si se dan, estos deben ser menores a los síntomas que provoca la misma enfermedad. Y por último, los agentes quimioterapéuticos pueden ser utilizados en varios protocolos y vías, ya sea solos o de forma concurrente a la quimioterapia. Respecto al uso clínico de la quimioterapia, existen estas cinco maneras diferentes de administración. La primera es utilizarla como un tratamiento de inducción, en el que es un tratamiento primario para pacientes con una neoplasia avanzada cuando no existe una alterativa terapéutica factible. Después tenemos la quimioterapia de forma adyogante, que es la administrada para destruir las células microscópicas restantes que quedaron después de exigir para el tumor primario por medio de una cirugía. La neoadyogante está dirigida hacia un cáncer avanzado para reducir en el preoperatorio la extensión o morbilidad de una resección quirúrgica que se va a hacer de forma posterior. La quimioterapia de consolidación o mantenimiento se va a utilizar una vez que el cáncer ha desaparecido después del tratamiento inicial para prolongar la duración de la remisión clínica o bien para prevenir una recaída. Y por último, la quimioterapia de rescate o paliativa está dirigida a un cáncer recurrente o un tumor que es rebelde al tratamiento inicial donde el fin va a ser reducir el tumor o lograr estabilidad para conservar la calidad de vida. Ahora, ¿cuántos fármacos vamos a administrar? En raras excepciones, los fármacos administrados de forma individual no van a curar el cáncer, por lo que es necesario utilizar dos o más fármacos combinados. Lo que va a exacerbar los efectos secundarios. La quimioterapia combinada es más eficaz en atacar poblaciones heterogéneas de células y además el uso de varios fármacos con diferentes mecanismos de acción va a tender a reducir al mínimo el surgimiento de clones resistentes a la quimioterapia o células resistentes a los fármacos que vamos a estar administrando. Ahora, además con frecuencia se combina con radioterapia o se va a hacer en secuencia con cirugía. Un ejemplo de esto es el cáncer cervicuterino, la combinación con radioterapia y con esto es más probable lograr un control local dada la mayor sensibilidad tumoral a la radiación. Y también sirve, por ejemplo, para tratar micrometástasis fuera del campo en que se aplicó radioterapia. Sin embargo, con esto también va a aumentar la toxicidad. Finalmente, en las pacientes que recibieron antes radioterapia, la médula ósea, piel u otros sistemas corporales van a ser más susceptibles a los efectos tóxicos de la quimioterapia por lo que en estas pacientes podría ser factible reducir la dosis. Y debido a esto último, también es menos efectiva en tumores en campos previamente irradiados dado la mayor fibrosis y destrucción de capilares. ¿Cuáles son los requerimientos mínimos, ya sea para un centro o lugar en el que yo voy a administrar quimioterapia? Primero, hay que partir de la base que los fármacos pueden ser peligrosos para profesionales, pacientes y familiares por su conocida capacidad mutagénica, tratogénica y también carcinogénica. Es por eso que deben ser administrados por profesionales capacitados, siendo preparados en áreas con ventilación adecuada y solamente por especialistas, es decir, oncofarmacéuticos. Existe además un daño de irritación cutánea directa o un daño por derrame del fármaco, ya que hay que considerarlo. Y se debe contar además con medicamentos para manejo de anafilaxia en caso de que ésta se presente y el personal también debe estar capacitado en RCP. Otra medida preventiva importante es el uso de una línea venosa de flujo libre para evitar la extravasación porque puede traer complicaciones serias, incluso necrosis. Se deben registrar los efectos adversos, el peso, los cambios en el performance status y exámenes del laboratorio pertinentes previo al inicio de cada ciclo de quimioterapia, registrándose hemograma, función hepática, función renal. Y respecto a lo primero, se van a utilizar escalas de toxicidad y puede ser de utilidad agregar los efectos reportados por la paciente también. En general, la eficacia del tratamiento va a depender de la concentración y duración de la exposición en sitios tumorales críticos. Ahora, respecto a los fármacos utilizados en la quimioterapia, existen siete grupos principales que vamos a desarrollar a continuación. El primer grupo son los antimetabolitos, que son análogos estructurales y químicos de componentes de sustancias naturales de las vías metabólicas que conducen a síntesis de purinas, pirimidinas y ácidos nucleicos, siendo específicos para la fase S, que es la donde hay actividad máxima en tumores de crecimiento rápido que tienen tiempo de duplicación corto y fracción de crecimiento elevado. Un ejemplo de esto es el metrotexal. Luego, en el segundo grupo, tenemos los agentes alquilantes que tienen grupos alquilos con carga positiva que se unen al ADN para inducir una rotura o formación de enlaces cruzados de ADN, deteniendo así la síntesis de ADN. Y en general, estos no son fases específicas, sino que van a actuar en cualquier fase de la replicación activa. El tercer grupo corresponde a los antibióticos antitumorales, que casi siempre van a provenir de microorganismos, y la mayoría va a ejercer sus efectos citotóxicos por intercalarse en las hebras de ADN durante múltiples fases del ciclo celular. Los alcaloides vegetales producen el trastorno en ensamble, desensamble y desestabilización de los microtúbulos. Por lo tanto, estos también son fases específicos, ya que al alterar los microtúbulos detienen la división durante la fase M, que es la fase de mitosis. Los agentes hormonales corresponden al grupo que a menudo son utilizados en tratamiento paliativo de cáncer endometrio ovárico, aunque no tienen la aprobación formal de la FDA para estos fines, pero se dejan ya para instancias últimas. Y tenemos los tratamientos biológicos que son diferentes grupos de fármacos, uno son los antiangiogénicos que van a interferir en la unión al B, que en el fondo la angiogénesis sostenida va a provocar el crecimiento del cáncer y además va a permitir el acceso a los sistemas linfáticos y circulatorios, por lo tanto, y llegando a un fármaco que bloquee ese sistema, va a permitir una detención del crecimiento y progresión de las células neoplásicas. Además están los inhibidores de la MTOR que tienen efectos reguladores en la mayor producción del factor de crecimiento endotelial y también los inhibidores de la ribosa polimerasa o PARP que está encargada de reparar el daño del ADN. Existe un séptimo grupo ya que son aquellos que no se ajustan a ninguna de las categorías anteriores que son inespecíficos en el ciclo celular y van a tener ciertas similitudes con los agentes alquilantes. Ahora, respecto a la dosificación, en general, los antineoplásicos son fármacos con un margen de seguridad estrecho, por lo que la dosis debe calcularse para obtener el efecto óptimo sobre el umbral crítico evitando una toxicidad indebida. Lo más común que se hace es el cálculo basado en la superficie corporal, es decir, miligramos partido por metro cuadrado. Ahora, existen ciertos fármacos con dosis más específicas como por ejemplo el Bevacizumab que se va a definir únicamente por el peso de la paciente y otros como el cisplatino que tiene excreción renal que por lo tanto va a depender del índice de filtración glomerular. La dosis inicial se va a calcular en base a la superficie corporal total, el peso, la función renal y la función hepática. Ahora, la quimioterapia puede administrarse en forma sistémica o regional siendo la primera la que pretende obtener el máximo efecto terapéutico citotóxico sin toxicidad extrema para los tejidos normales y va a incluir las vías oral, intravenosa, subcutánea e intramuscular. La quimioterapia regional en cambio corresponde a la administración directa de los fármacos en la cavidad en la que se encuentra el tumor. Esto porque está basado en que la eliminación de muchos fármacos es más lenta desde la cavidad abdominal por lo que las células cancerosas estarían expuestas por más tiempo a mayores concentraciones de agentes adactivos. Y esto se ha aplicado por ejemplo en tumores ováricos donde se hace quimioterapia intraperitoneal. Sin embargo, todos los estudios clínicos respecto al tema demuestran que hay una ventaja farmacológica pero la penetración en nódulos tumorales peritoneales por difusión pasiva a menudo se ve limitada por adherencia, circulación deficiente de líquidos, fibrosis, etc. Por eso casi siempre se usa en pacientes con enfermedad residual mínima y en general es una vía que no se prefiere mucho porque igual da mucha incomodidad a la paciente. Otro aspecto que va a influir mucho en la actividad de toxicidad del fármaco es la inactivación, eliminación o excreción de este y la gran mayoría tienen excreción hepático-renal por lo que la actividad disminuye y su toxicidad se va a exacerbar cuando la alteración de ambos órganos está, la función normal de ambos órganos está alterada. Además, generalmente la toxicidad es mayor en estos grupos que son pacientes de mayor edad y pacientes desnutridos. Por último, respecto a las interacciones farmacológicas, la mayoría de las pacientes que se someten a quimioterapia a menudo van a tomar medicamentos para otros trastornos no malignos, ¿cierto? O bien va a recibir durante la terapia antieméticos, analgésicos y antibióticos. En general, la mayoría de las interacciones resultantes van a tener pocas consecuencias, sin embargo, algunas van a causar una toxicidad sustancial, principalmente aquellos fármacos de metabolización hepática. Por ejemplo, hay un caso muy puntual que es el uso de metrotexato en pacientes que toman cumarínico, como warfarina, y casi siempre se va a intensificar el efecto coagulante. Por lo tanto, en estas pacientes es necesario disminuir la dosis del anticoagulante. Y acá hay una tabla de los fármacos más utilizados, ¿cierto? Está el paclitaxel que se usa en cáncer ovárico epitelial, recurrente en cáncer de endometrio, en cáncer seriguterino y en neoplasia troflástica gestacional. Y tenemos que se puede dar endovenosa o intraperitoneal. Acá está el esquema de las dosis y me gustaría centrarme en las toxicidades que en general el paclitaxel va a dar síndrome de hipersensibilidad, neurotoxicidad periférica, mielosupresión, alopecia, bradicardia y arritmia. Respecto a la bleomicina, también usada en cáncer ovárico en células germinales, ¿cierto? Neoplasia troflástica gestacional. Este se puede dar por más vías de administración. Y acá es importante la toxicidad pulmonar. Y respecto a la doxorubicina, tenemos que se usa en cáncer de endometrio, ovárico epitelial recurrente, bien dovenosa y también provoca mielosupresión, toxicidad cardíaca, alopecia y vesicante. Importante que los fármacos vesicantes son los que pueden producir alteraciones cutáneas como necrosis. Por lo tanto, hay que estar muy atentos al minuto de la administración. Ahora, respecto a los efectos secundarios de la quimioterapia, varios agentes se van a asociar con efectos tóxicos clásicos que a menudo pueden anticiparte, por lo que es posible evitarlo. Hay diferentes factores que van a influir en la toxicidad, por ejemplo, el estado nutricional inicial de la paciente, la salud general, la extensión de la enfermedad y también el tratamiento previo. En general, las modificaciones terapéuticas van a depender del grado y duración de la toxicidad en el ciclo previo y las dosis van a tener que reducirse si una mujer presenta reacción grave, pero luego puede aumentarse si es que la tolerancia mejora. Sin embargo, es importante que el tratamiento no debe renovarse hasta que el efecto tóxico se resuelva a niveles iniciales o grado 1, que se llaman. ¿Ok? Entonces, estos son los más frecuentes. Primero, respecto a la toxicidad medular, mielosupresión, ¿cierto? Es el efecto más frecuente de los farmacos citotóxicos y es fundamental para establecer el riesgo de infección del paciente. En general, lo que más se produce es neutropenia que ocurre desde el séptimo al décimo día de iniciado el tratamiento y además de esto es frecuente una anemia moderada que va a llevar a fatiga crónica, pero hay muchos pacientes que se van a terminar adaptando. No es recomendable las transfusiones sino que puede indicarse elitropoietina sintética y finalmente respecto a la trombocitopenia no hay ninguna cifra predeterminada que me obligue a hacer una transfusión pero una hemorragia abundante va a ser una indicación absoluta. Respecto a la toxicidad gastrointestinal, la mayoría de los fármacos utilizados se asocian a cierto grado de náuseas y vómitos y también anorexia que estos pueden manejarse de forma farmacológica. ¿Ok? La diarrea, bucocitis oral, esofagitis y gastroenteritis se van a corregir con medidas paliativas y dentro de los fármacos que tienen más efectos adversos heméticos son el cisplatino la ciclofofamida y la bactinomicina más del 90% producen vómitos y náuseas. El bebasizumab, la blomicina y la beimblastina por otro lado tienen un riesgo mínimo que es menos de un 10%. Y para el manejo los fármacos que tienen mejor efectividad en la prevención del vómito van a ser los antagonistas del receptor para la serotonina 5HT3 como el ondancetrón y la dexametasona. Respecto a los efectos en la piel hay cierta toxicidad dermatológica que incluye hiperpigmentación fotosensibilidad anomalías jungliales exantemas urticaria uritema muchos de ellos que van a ser incluso de forma espontánea la toxicidad la toxicidad neurológica se ve reflejada en la neuropatía periférica que es principalmente el cisplatino que es de vía desbilinización y pérdida de axones por lo que se va a resolver con lentitud y es relacionado a un efecto tóxico intensidad de la dosis habitualmente se puede manejar con gaopentina y otras opciones son glutamina oral o vitamina B6 ahora si el nivel de afección es tal que causa problemas paciente incapaz de sostener una tasa de cástere por ejemplo va a meritar una disminución de la dosis y la alopecia es importante porque causa mucho impacto emocional en las pacientes cierto aunque casi siempre va a ser algo reversible en general afecta solo el cuero cabelludo sin embargo con algunos fármacos como el plaquita excel puede ocasionar pérdida de pestañas cejas e incluso resto del vello corporal y acá tenemos también un cuadro que acá pueden ver la incidencia de vómito según el agente que ya se los nombré y otros tips respecto a los efectos adversos y pensensibilidad al platino en general tras varios ciclos o reexposiciones y tienden a hacer reacciones más severas también dan hipersensibilidad a la doxorubicina y los taxanos el carboplatino lo importante es la mielosupresión que es la razón más frecuente por la que se suspende sobre todo la trombocitopenia y el cisplatino provoca necrotoxicidad que esa es la razón por la que más se suspende el fármaco y factores de riesgo especiales para pacientes que tienden a hacer más náuseas y vómitos es paciente menor de 50 años antecedente enfermedad inflamatoria intestinal ansiedad y en general este efecto se resuelve tras 24 horas de administración del fármaco la valoración de la respuesta el indicador más importante es el índice de respuesta completa que corresponde a la desaparición de todas las lesiones diana medibles tenemos también la respuesta parcial que la suma los diámetros de todas las lesiones diana disminuye más o menos un 30% enfermedad progresiva que va a aumentar más o menos un 20% o se identifican una más lesiones nuevas y enfermedad estable que no se reduce lo suficiente como para clasificar para una respuesta completa ni crece lo suficiente para una enfermedad progresiva respecto a la resistencia farmacológica las masas tumorales grandes van a tener mayor proporción de células que ya desarrollaron resistencia farmacológica pudiendo ser para uno más fármacos y de tipo intrínseca que ocurre cuando un tumor se expone inicialmente un fármaco y no responde o adquirida que es que dejan de responder a los fármacos a los que eran sensibles al principio un ejemplo de esto clásico es el cáncer de barrio avanzado donde la mayoría de las pacientes va a alcanzar inicialmente la remisión con quimioterapia con fármacos en base a platino pero al final todos sabemos que el 80% de estas pacientes recae y muere por tumores que se volvieron resistentes a todo tratamiento citotóxico y es en eso que da cabida el rol de la citoreducción por lo que mencionaba al principio de la presentación donde habría menos células o clones sensibles a la quimioterapia resistentes a la quimioterapia y para terminar un poco de evidencia cierto así como lo establece la American Society of Clinical Oncology ahora los estudios están dirigidos a terapias target cierto y tenemos que en eso está el olaparib que se confirma como una terapia de mantenimiento estándar en el cáncer de ovario es un inhibidor de la par cierto y que en el estudio solo dos que fue un ensayo clínico controlado doble ciego multicéntrico fase 3 que sale publicado en el Lancet en el año 2017 tuvo un N de 295 pacientes con cáncer de ovario recurrente BRCA positivo que eran platinosensibles y fueron randomizadas a recibir olaparib que fueron 196 pacientes o placebo como terapia de mantención tuvieron una mediana de seguimiento de 65 meses y lo que se observó fue que la mantención con olaparib resultó en mejoría estadísticamente significativa en la sobrevía libre de enfermedad sin detrimento de la calidad de vida en estas pacientes un 28.3% versus un 12.8% y el efecto adverso que más se reportó que la verdad es que era reversible era la anemia por lo tanto esto ahora se está considerando se podría decir un estándar en estas pacientes que están mutadas y finalmente las conclusiones la quimioterapia es la parte esencial en el tratamiento de cánceres ginecológicos tiene un rol terapéutico y curativo siempre hay que considerar las condiciones de la paciente y el tumor para definir el objetivo del tratamiento no está exento de RAM sin embargo hay que considerar el riesgo versus el beneficio hay diferentes esquemas y vías de administración y como tips el cáncer de ovario requiere manejo multidisciplinario habitualmente con quimioterapia adyugante el cáncer de endometrio el rol de la quimioterapia adyugante persiste todavía un poco en debate y en cáncer cervicuterino el cisplatino concomitante con la radioterapia es el standard of care y carboplatino más patritaxel es el esquema más efectivo utilizado en las neoplasias ginecológicas muchas gracias